Hola Sandra, televidente, buenos días. Más exactamente se llama Parque Lagartos, el sector donde estos delincuentes ingresaron en un vehículo aprovechando un descuido de los guardas en la portería. Ingresaron a una vivienda vacía y por ella alcanzaron la vivienda que asaltaron. Allí un joven fue sometido durante más de una hora mientras estos sujetos buscaban objetos de valor. Finalmente la comunidad advierte la presencia y ellos salen huyendo. Veían en tres vehículos, al parecer un vehículo taxi y un vehículo rojo que se encontraran afuera. El conjunto estarían involucrados y las autoridades están investigando. Varios delincuentes ingresaron a este conjunto residencial en un vehículo aprovechando un descuido de los guardas de seguridad. Habitantes aseguran que al menos tres sujetos aprovecharon que las puertas del conjunto se abrieron para dar ingreso a un residente del lugar e ingresaron sin levantar sospechas. Una vez adentro, los delincuentes bajan del carro para entrar a una casa vacía y de allí buscan la forma de pasar a una vivienda donde se encontraba un joven solo. En un descuido de los delincuentes, el joven logra pedir ayuda y la comunidad reacciona, lo que hace que los delincuentes huyan del lugar. Según los mismos habitantes, los sujetos permanecieron alrededor de una hora dentro del conjunto. Entiendo que esta es una banda que viene operando por varias zonas de la ciudad, carros de alta gama, que vienen entrando a los conjuntos y haciendo esta actividad de robo. Sí, preocupante, preocupante porque no tenemos seguridad, no hay policía, nada que nos venga y nos proteja acá en un momento de eso. Y las autoridades vinieron, como a la media hora llegó la policía y estuvo la Dijini, pues tomaron todos los datos y todo y está en investigación. El mismo joven víctima de los ladrones los persigue intentando evitar que huyan. Las víctimas se encuentran atemorizadas y las autoridades trabajan para determinar la cuantía que los sujetos hubieran hurtado de la residencia. Precisamente estamos en el proceso con la administración porque hubo un cambio de compañía de vigilancia y ahí fue donde se presentó todos los inconvenientes, porque ellos no conocen todos los residentes y se hicieron unos cambios en la recepción que de pronto afectan lo que está ocurriendo. Los vigilantes voltean la espalda, no pueden estar pendientes por más que ellos quieran. Varias cámaras de seguridad registraron los hechos y por ello la comunidad espera que los investigadores apoyados en el material fílmico capturen a los responsables del hurto.